Hice un ensayo como eliminar sarro por medio de electrolisis con un cargador de batería de vehículo. Como muestra tengo un martillo, lo metí al paño y para que se elimine el sarro por la parte de abajo tuve que levantar un poco. Lo hice en intervalos cortos por el calentamiento del electrolito. Ahí se ve la primera hora como salió el sarro. Volví a meter y sacar varias veces para ver el progreso. Aquí está en medio. Todavía se ve algunas partes cerrosas. Tuve que meterlo unas cinco veces. Son cinco horas de trabajo. Aquí ya está la última parte. Siempre hay que cuidar que también por abajo entra el electrolito. Ya, y se nota la diferencia entre la parte tratada y la parte original del martillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!